Buenas tardes, te habla el diputado José Morales de la Asamblea Nacional. Efectivamente, en la mañana de hoy fue aprobada esa resolución en el Parlamento Europeo, donde hay una amplia mayoría de la derecha europea y sobre todo liderizada por el Partido Popular Español, quienes han aprobado por una resolución totalmente anacrónica, una resolución descontestada, una resolución bien alejada de la realidad de lo que sucedió y sucede en Venezuela en este momento. Y allí, pues, en un debate totalmente surrealista, donde se señalan hechos que hoy no existen en Venezuela, como ejemplo, que aún hay amplias protestas en este momento en nuestro país, cuestión que es totalmente falsa. El señalamiento, como por ejemplo, que el Estado venezolano controla absolutamente toda la prensa en Venezuela, también lo que es totalmente falso. También es el señalamiento, por ejemplo, de que todos los asesinados durante el lapso de la guarimba, todos son estudiantes pacíficos, asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro y asesinados por los grupos armados que apoyan la revolución, lo que todo el país también constata, que es totalmente falso. Cosas, por ejemplo, se señalaban en el debate de que el gobierno venezolano tortura a Leopoldo López, le niega el agua potable, lo tiene allí incomunicado, sin ningún tipo de acceso a sus familiares. En fin, una gran cantidad de mentiras que no hacen más que reafirmar la dignidad y la posición de Venezuela frente a estas instancias que están a la espalda de sus propios pueblos y, sobre todo, de los pueblos de América Latina. Nosotros debemos destacar también la posición valiente, la posición solidaria por parte de los diputados de la izquierda acá en el Parlamento Europeo, igualmente del Grupo Parlamentario Verde, quienes de manera contundente rechazaron esa declaración y votaron en contra de la misma. Además, hay que destacar también el trabajo valioso del Comité de Víctimas, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse con distintos grupos parlamentarios, y eso se vio reflejado en la votación cuando 49 diputados se abstuvieron de votar a favor en Conde y poniendo, dándole, digamos, el derecho a la duda a este comité a los fines de que existe realmente una investigación imparcial sobre lo que sucede en Venezuela. Nosotros, desde acá, rechazamos de manera contundente este nuevo atropello de la derecha internacional en contra de nuestro país. La visita, de todos modos, ha sido bastante positiva, ya que en el debate se señaló la presencia del Comité acá en el Parlamento Europeo y que permitió conocer la realidad de las verdaderas víctimas de hombres y mujeres de nuestro pueblo que perdieron a sus hijos, a sus esposas, a sus familiares, y eso hay que resaltarlo y es bastante positivo de la visita hecha por el Comité. Diputado, quisiera que nos hablara. Se denunciaba más temprano que de los 751 euros diputados en la sala no estaban presentes ni 50 de ellos. ¿Eso se mantuvo así hasta el final del debate? Bueno, en principio, cuando se hizo el debate, ciertamente hubo cerca de 50 diputados allí, participaron tanto de la izquierda como de la derecha alrededor de 10 diputados quienes plantearon el tema de la resolución. Posteriormente, finalizado el debate, cuando se fue a la votación, allí sí aparecieron ya diputados de la derecha con una línea totalmente clara, sin haber ni siquiera escuchado el debate que se había dado y sin conocer la realidad de nuestro país, y simplemente fueron a cumplir la línea de parte del expresidente español Aznar y a votar en contra de Venezuela.